Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Casa de América. Querría dar una especial bienvenida al rector y al vicerector de la Universidad de Alcalá que están hoy aquí con nosotros para patrocinar el lanzamiento de este ciclo de conferencias sobre el Cardenal Cisneros, en el cual creo que somos pioneros porque somos los primeros que empezamos a conmemorar este año del centenario del Gran Cardenal. La Casa de América se planteó desde el principio el interés de hablar de Cisneros, por supuesto, desde el punto de vista de los americanistas, es decir, qué asuntos del centenario de Cisneros tienen interés en su vinculación con América y así hemos elaborado un ciclo de conferencias que después de la de hoy se continuará el 18 de mayo con el Cardenal Cisneros, Bartolomé de las Casas y la figura de protector de indios a cargo de María Saavedra, quien saludo también muy cordialmente. El 7 de junio, con el Gobierno político de las Indias del Consejo de Castilla al Consejo de Indias, a cargo de Carlos Pérez Fernández, urégano, que también saludo. El 11 de junio, la expansión de América en tiempos de Cardenal Cisneros, territorios, gentes y pensamientos, con Teresa Cañedo Arguelles. El 28 de septiembre, de las diversas artes de gobernar de las Indias, Juan de Fonseca y el Cardenal Cisneros, por Adelaida Sagarra. Y por último, el 6 de noviembre, la Universidad de Alcalá y América, una relación centenaria que impartirá don Fernando Galván, el rector de la Universidad de Alcalá. Como les digo, hoy está con nosotros doña Dolores Cabañas González, que va a inaugurar este ciclo para enmarcar la figura del cardenal. Si me permiten, voy a hacer un breve resumen de su currículum vite, que es muy extenso, para enmarcar a nuestra conferenciante. Dolores Cabañas González es licenciada en Filosofía y Letras, sección de Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y doctora en Historia en la Universidad Complutense. Realizó el posgrado en documentación en la Escuela Nacional de Documentalistas del Ministerio de Educación y Ciencia. Actualmente es catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Alcalá. Desde el año 2006 dirige el Centro Internacional de Estudios Históricos Cisneros de esta universidad y desde el día 1 de enero de 2016 dirige también la Universidad de Mayores. Las líneas fundamentales de su trayectoria investigadora, docente y de gestión se centran en el estudio y difusión de la historia medieval y del patrimonio histórico, tanto documental como arquitectónico y cultural. Ha participado en proyectos de investigación del estudio de la figura del Cardenal Cisneros, de la reina Isabel de Castilla como gran mecenas cultural, la vida de los estudiantes y la recuperación de la documentación universitaria de fines de la Edad Media y principios de la Moderna, temas que se recogen en sus diferentes publicaciones. Destaca entre ellas la edición del trabajo sobre Isabel la Católica y la difusión de la cultura, the difficulties of integrating and assimilating converted Jews conversos in the medieval Castile en León, las ordenanzas y fuero de Alcalá de Henares de 1508, las constituciones de la Universidad de Alcalá de 1510, los trabajos sobre comer y beber en Castilla a fines de la Edad Media, notas sobre la alimentación de los colegiales de Alcalá y el Colegio-Universidad de San Indefonso y la vida de sus colegiales en 1510. Desde el año 2007 hasta la actualidad, trabaja en la elaboración del archivo virtual Cisneros. Así que, sin más, le paso la palabra a Dolores Camañez González, a quien una vez más agradezco que ha tenido la amabilidad de venir aquí a la Castilla América para inaugurar este ciclo. Cuando quieras. Muchas gracias a la Casa América y a todos sus responsables que han invitado a la Universidad de Alcalá a participar en este ciclo. Y agradezco mucho la presencia de mi rector, Fernando Balbán, del vicerector, y de bastantes alumnos de la Universidad de Mayores que veo aquí. Por lo tanto, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes porque en una tarde ya de Madrid, con tan buen tiempo y hasta ahora, pues estén aquí porque les interesa la figura de Cisneros, que eso es lo importante. En este ciclo, a mí me corresponde, en esta primera conferencia, pues ofrecer una panorámica general de quién es Cisneros y qué supone su vida, su obra y en qué consistió su vida. Y eso es lo que voy a hacer. Por lo tanto, todas las referencias hacia ese nuevo mundo, hacia América, pues las van a… les corresponde a los ponentes que tienen ustedes en el programa. Y empezaré por el sepulcro de Cisneros. Estamos conmemorando la muerte de Cisneros y vamos a arrancar esta charla de ese sepulcro que está en la capilla de San Ilefonso. Acabaré también con el sepulcro. Y en ese sepulcro aparece el siguiente epitafio. Yo, Francisco, que edifiqué a las musas un grandioso templo, me encuentro sepultado ahora en este sarcófago estrecho. La púrpura veste unía al hábito áspero y al capelo el yelmo. Fui fraile, capitán, obispo y cardenalicio padre. Es más, gracias a mi firmeza se unió a la cogulla la corona, cuando gobernando como rey me obedecía España. La cogulla es esa túnica con capucha, para los que no conocen este término. Bueno, pues yo creo que este epitafio refleja el título de esta charla y refleja lo que es la personalidad de Cisneros, que es una de las personalidades más notables de la España de los Reyes Católicos y de la historia de España en general. Confesor de la Reina Isabel, provincial de la Orden franciscana, arzobispo de Toledo y primado de las Españas, lo que conllevaba ser canciller mayor del reino, cardenal inquisidor general, regente de la monarquía católica en dos ocasiones. Es una persona que desplegará una incesante y grandiosa labor en su triple condición de religioso, de estadista y de mecenas de la cultura. Su nombre está ligado a empresas de alcance nacional llevadas a cabo con enorme eficacia. Como religioso, es el instrumento de la reforma de la Iglesia emprendida por los Reyes Católicos, un cuarto de siglo antes de que lo hiciera Lutero. Como estadista, alcanza a salvar las dos primeras y más graves crisis políticas del Estado moderno, a raíz de la muerte de sus creadores, Isabel y Fernando. Como mecenas de la cultura, es el fundador de la Universidad de Alcalá, una de las más importantes realizaciones universitarias de la España renacentista y, además, es el editor de la Biblia poliglota complutense, que es el monumento humanístico más destacado de su tiempo. De Cisneros, decía Zurita, tenía un ánimo que se remontaba en tan grandes pensamientos que eran más de rey que de fraile. Durante más de 20 años, entre 1495, fecha de su nombramiento como arzobispo de Toledo y su muerte en 1517, Cisneros fue el hombre fuerte de España. Dos facetas destacan en su personalidad y ese es el título de esta conferencia. El de reformador que vivió profundamente la espiritualidad de San Francisco y el de estadista, quizá el más perspicaz y progresista que tuvo Europa en aquel tiempo, como le definió el profesor Josep Pérez. Para entender, vamos a partir de varias claves para entender su personalidad. En primer lugar, la coyuntura histórica que le tocó vivir. Es decir, sin entender esa coyuntura no podemos entender la figura y la actuación de este personaje. Su vida y su obra se desarrollan en un periodo histórico, que es ese periodo de transición entre lo que se llama la Edad Media y el Renacimiento. Época caracterizada por profundos cambios políticos, culturales y de mentalidad de la sociedad europea. Son años críticos no solo para España, sino también para Europa. Una Europa que todavía no se llama así, que seguía siendo la cristiandad. Es decir, una comunidad de naciones que compartían el mismo credo religioso. A finales de la Edad Media, desde mediados del siglo XIV y todo el siglo XV, la convulsión de la cristiandad, tantas veces descrita por muchos historiadores, tenía sus motivos. La guerra de los cien años, la peste negra, el cisma de Occidente o el avance del turco con la caída de Constantinopla, jalonaron un tiempo de miedos y de desolación. Es una época de contrastes. Es el tiempo de la aparición de nuevas corrientes intelectuales de carácter laico, de la construcción del Estado moderno, del Renacimiento, de los avances científicos, de los descubrimientos geográficos que abren nuevas perspectivas a la cristiandad más allá del Atlántico. Pero es también el tiempo de los movimientos de renovación espiritual y religiosa, de regeneración de la Iglesia, de la Reforma, que brota de las nuevas condiciones históricas que se suceden en el otoño de la Edad Media y que están marcadas por el signo de la crisis económica, política, moral y religiosa. No eran tiempos de sosiego lo que vivía esa cristiandad. Muchos miedos atenazaban a los creyentes que reaccionaron porque necesitaban el consuelo divino. Fruto de ese desasosiego y de ese caos no es de extrañar que aparecieran todo tipo de movimientos visionarios, prometedores y apocalípticos. Ellos se mezcló con devociones modernas, con la búsqueda del amor divino, con la aparición de hermandades, de cofradías. Las inquietudes religiosas obligaron a revisar el ordenamiento tradicional. Cada día se hacía más evidente que la Iglesia Católica y su misma cabeza Roma necesitaban una seria reforma. Las gentes ya no se satisfacían con una religión rutinaria y formalista. Anhelaban encontrar nuevas formas de espiritualidad acordes con sus exigencias. Era, por lo tanto, poner orden dentro de la Iglesia. Había que instruir y reformar al nuevo clero para que condujeran directamente a los fieles y había que dotarlos de textos sagrados rigurosos. Las universidades no siempre respondían a lo que se esperaba de ellas. Ellas también necesitaban una renovación. En ese contexto de cambios y renovaciones hubo grandes personajes que protagonizaron un proyecto político común a la monarquía castellana y a la Iglesia, así como el diseño de estrategias culturales, religiosas y universitarias que interesaban a las dos instituciones de acuerdo con un programa reformador. A Cisneros le tocó vivir esa época de tránsito y fue uno de los personajes que no solo supo dar respuestas a los miedos que vivía la cristiandad castellana, sino que también ocupó un primer plano en las decisiones políticas que configuraron esa coyuntura histórica. La personalidad de Cisneros ha suscitado una amplia bibliografía. La historiografía ha ensalzado en muchas ocasiones su personalidad y la ha denostado también en muchas otras. Los juicios negativos que en muchas ocasiones se han hecho de su obra se debe a que se le ha juzgado y se le juzga con una mentalidad del siglo XX o del siglo XXI y no se le ha situado en ese contexto histórico de finales del siglo XV y principios del XVI. Contamos con las biografías, con muchas biografías, pero citaré la de su colaborador Juan Vallejo, que escrita en 1517, una persona que ha vivido con él muchos acontecimientos, que ha escuchado las cuitas y los temores y las preocupaciones de Cisneros y la inmediatamente posterior de Álvaro Gómez de Castro de 1569. Sobre esta información, completada luego con fuentes documentales, el padre García Oro publicó en el año 1992 una magnífica monografía sobre la figura del cardenal, actualizada posteriormente por el profesor Joseph Pérez en el año 2014. La trayectoria, otro aspecto que nos interesa destacar es que es la trayectoria biográfica de Cisneros, es reflejo de ese cambio histórico que le tocó vivir. Por lo tanto, lo que nos interesa no es su vida, sino su obra y el papel que desempeñó en la historia de Castilla. Una obra y una personalidad que tiene, como la época que vive, muchos contrastes, muchos rasgos medievales, entre comillas, de esa época anterior y otros rasgos modernos de la época que viene. La clave ideológica de su actuación se centra en primer lugar en el servicio a Dios, seguido del servicio a la monarquía con el objetivo siempre de conseguir el bien y la paz de los reinos. Su figura se ha comparado habitualmente con la de otro prelado, Hernando de Talavera, también arzobispo de Toledo. Los biógrafos destacan dos personalidades muy diferentes entre los dos. Lo que importa es que los dos eclesiásticos, grandes prelados que ayudan a la monarquía a diseñar su programa político, contribuyeron a definir ese programa político encarnado por los reyes con una notoria entidad mesiánica. Los dos sirvieron a la monarquía hispánica. Ambos personajes fueron consejeros de la conciencia de la reina, predicadores, reformadores y hombres de Estado. Pero vamos a pasar a ver quién era ese Gonzalo Jiménez de Cisneros. Gonzalo nace en Torre Laguna en el año 1436 y muere en Roa en 1517. Entre esas dos fechas se desarrolla su itinerario biográfico en las tres facetas más representativas que antes les he mencionado, como religioso y hombre de iglesia, como gobernante y estadista y como mecenas cultural y artístico. Tenemos muy pocas noticias de su vida con anterioridad a 1492. Por lo tanto, fíjese que los casi 60 años primeros de su vida aparecen en la penumbra. En ese momento, una persona a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, de 60 años, es un anciano. Bueno, pues Cisneros tiene prisa. Tiene, cuando entra en la historia, tiene que hacer todo muy de prisa. Y por eso podemos señalar dos periodos muy definidos en relación con la actuación de Cisneros. El primero, hasta 1492, momento en que entra en la historia, ya veremos por qué, a continuación, es el de la formación, el de la acumulación de experiencias. El segundo, a partir de esa fecha, es el de la práctica. Cisneros pasa la acción, pone en práctica su ideario en función de toda esa experiencia acumulada. Desciende, entre las pocas noticias que sabemos de su vida, que desciende de una familia hidalga de la Villa Palentina de Cisneros, que se trasladó al arzobispado de Toledo en la década de 1430, concretamente a Torrelaguna, donde sus parientes se dedicaron a la explotación del vino, al hospedaje y a los oficios municipales. Esto le familiarizó con la aljama judía del lugar, que además le procuró una experiencia que luego aplicará en Alcalá cuando, como señor jurisdiccional de esa villa, tiene que organizar pues esto, pues el comercio, el gobierno municipal, etcétera. Su infancia y su primera juventud coinciden con los convulsos años finales del reinado de Juan II, marcados por los continuos enfrentamientos entre importantes sectores de la nobleza y don Álvaro de Luna, valido del rey. Todas estas experiencias son las que luego le van a valer para decir cómo gobierno, cómo gobierno un reino, con esas experiencias acumuladas que les acababa de mencionar. Comenzó sus estudios en Roa, al lado de su tío clérigo. Los continuó en Alcalá, en ese convento franciscano de Santa María de Jesús, donde estudió San Diego de Alcalá. Dime Río y mira al rector, porque esta mañana el rector ha hablado de ese San Diego de Alcalá, ese convento que crea el arzobispo Carrillo y en el que se forman no solo los frailes y los clérigos, sino también los laicos que quieran aprender ahí. Cisneros aprende ahí gramática y aprende los primeros o adquiere los primeros conocimientos en leyes. Esos conocimientos en leyes que luego culminan Salamanca, donde alcanzó el grado de bachiller en leyes en 1456. Esto es importante porque esa obtención del grado de bachiller le permite desempeñar cargos administrativos, tanto civiles como eclesiásticos, y le introduce, forma parte ya de un grupo nuevo que se está formando en Castilla, que es el de los letrados. Veremos luego la importancia de los letrados. En Salamanca inició el segundo tramo de su carrera universitaria entre 1456 y 59, bajo el probable magisterio de Hernando de Talavera, Pedro Martínez de Osma y Alonso Fernández de Madrigal el Tostado. Son todo personajes que están diseñando, que diseñarán los fundamentos de la monarquía de los reyes católicos. En Salamanca fue testigo de importantes acontecimientos religiosos que marcaron su vida y allí obtuvo una formación completa en relación con los clásicos latinos, la retórica, la gramática, los textos jurídicos de Graciano, las decretales de Gregorio IX y todos los padres de la iglesia, San Jerónimo y San Agustín principalmente. En torno a 1460, Vieja Roma, donde sus biógrafos nos dicen que se hace sacerdote, no sabemos en qué momento. Se especializa en la administración eclesiástica. No sabemos cuánto tiempo estuvo allí ni qué hizo. Lo que sí sabemos es que en Roma hizo buenos amigos y aprendió el manejo de las intrigas administrativas para ser nombrado posteriormente o conseguir una bula expectativa para conseguir un cargo eclesiástico en el arzobispado de Toledo. Por lo tanto, esas conexiones, esas habilidades en la corte pontificia hacen que con esa bula de expectativa, ¿qué quiere decir? Que está a la espera, en función de esa bula papal, de la primera vacante que hay en el arzobispado para ocuparla. Y la primera vacante es Uceda, la tercera población arzobispal en rentas después de Alcalá y Zorita. Lo que nos señala era que Gonzalo tenía importantes respaldos tanto en Roma como en el propio arzobispado. Esta toma de posesión que le acarrea el enfrentamiento con el arzobispo Carrillo, que tenía la jurisdicción sobre todo el territorio del arzobispado. Carrillo tenía sus intereses, quería poner, había concebido, en secuerta, los cargos eclesiásticos ocupados como prebendas. Eso es lo que luego Cisneros reformará y tratará de rectificar. Bueno, pues Carrillo no admite, o se enfada por esa toma de posesión contra el viento y marea de Gonzalo y acaba encarcelándole en primero en Uceda y luego en la fortaleza de Santorcaz. Es liberado después de seis años de confinamiento por una, no sabemos por quién, son, ya le digo, las noticias de todo este periodo son muy confusas, pero parece ser que la condesa de Buendía le libera o interviene para que sea liberado y empieza ahí la aproximación al poderoso cardenal Pedro González de Mendoza. La familia Mendoza, ¿por qué los Mendoza la apoyan? También es una incógnita. Seguramente porque los Mendoza estaban enfrentados a Carrillo y entonces esa es la explicación más lógica. Por lo tanto, los Mendoza, Pedro González de Mendoza, le apoya, es el momento en que Cisneros permuta el arciprestado de Uceda por la capellanía mayor de Sigüenza, después se convierte en administrador y después vicario de la diócesis, que era todo un cargo en ese momento. Gonzalo tenía entonces una excelente preparación, tanto jurídica como administrativa, un próspero futuro al lado de los Mendoza, que se habían posicionado en esa guerra de sucesión después de dar muchos bandazos al lado del bando vencedor, que es el de la reina Isabel. Por lo tanto, en ese momento de máximo, con un futuro prometedor, seguro, próximo a la cincuentena, en el año 1484, se produjo el verdadero cambio en la vida de Gonzalo, que fue más determinante que su paso por la universidad y sus conocimientos del humanismo italianizante. Contra todo pronóstico, renunció a todo tipo de dignidades eclesiásticas, cargos públicos y rentas, e ingresó, como siempre fraile, en la orden franciscana. Pasa de ser del clero secular al clero regular. Es el momento en que Gonzalo cambia su nombre de pila por el de Francisco e inicia todo un proceso de reforma interior. Luego veremos que reforma la iglesia, pero previamente se ha reformado a sí mismo. Pedro Martís de Algrería nos dice, hablando de él, dicen que se llama Francisco Jiménez y que vive bajo la regla y hábito de San Francisco. Cuentan que fue en otro tiempo dignidad de la catedral de Sigüenza, con pingües rentas y honores, y disfrutando de mucho prestigio entre el clero, dando de lado a todas las cosas humanas y temiendo los vaivenes del mundo y las insidias del demonio, la abandonó todo para no verse enredado en los perniciosos halagos y delicias del siglo. Descubrió en la vocación de Eremita su gusto por el silencio y la autoridad y el aislamiento en el noviciado toledano, primero de San Juan de los Reyes, pero fundamentalmente en el convento al Carreño de la Salceda, de donde fue elegido guardián. Allí pasó casi diez años en los que siguió la observancia más estricta de la orden franciscana, silencio, penitencia, pobreza y oración. Su fama de fraile recogido llegó a través de la intermediación de su patrón, el cardenal Mendoza, hasta los oídos de la propia reina, que había dejado a su confesor, Hernando de Talavera, al frente de la recién conquistada Granada. De mal grado, dejó allí la reina al arzobispo, su confesor, en Granada, se entiende, depositario de sus secretos y que le tendía un puente hacia Dios siempre que pecaba. Durante el viaje, preocupada por el sustituto, por dondequiera que pasaba, hace que le presenten a los frailes de Cogulla de todas las órdenes e investiga minuciosamente quién de entre aquellos santos varones se distingue por su austeridad y por su desprendimiento de las cosas humanas. Se entera puntualmente de las costumbres del fervor de su fe, siendo ésta, en los momentos actuales, su única preocupación, según se cuenta. Es un texto de Pedro Mártir de Anglería, y el mismo Pedro Mártir de Anglería dice de Cisneros, en sabiduría iguala, según refieren a Agustín, en autoridad debida a Jerónimo, y en celo para con los dísculos Ambrosio, los padres de la iglesia. Huyendo del trato de los hombres, su sitio predilecto eran las espesuras de los bosques, andaba con los pies descalzos por las silenciosas selvas, vestido de saco, contento con poco, dormía sobre unas pajas, ocultamente maceraba su cuerpo con vigilias y azotes, atento sólo a la contemplación de vida, se sustentaba con viles manjares, y aún éstos en pequeña cantidad. Esa es la imagen de Cisneros en este momento. La reina decidió en el año 1492, tras conocer toda esta situación y conocer a Cisneros, entregarle la dirección de su conciencia. Se va a poner en la página web toda una serie de imágenes, las más representativas, una imagen, un cuadro del siglo XIX, en que Cisneros es presentado a la reina por Mendoza. Bueno, pues este momento fue fundamental en la vida de Cisneros, porque orientar la conciencia de la reina no sólo suponía tener un gran ascendiente sobre ella, sino también ser considerado como un personaje de gran influencia y con autoridad política relevante. Su vida cambia entonces de rumbo. Comienza una nueva carrera, tanto eclesiástica como política. En 1494, es nombrado vicario provincial de los franciscanos observantes de Castilla. Inicia entonces la tarea de reformar los conventos de su propia orden. Sus compañeros en esas visitas a los conventos que quiere reformar eran su ayudante, Francisco Ruiz, que se había formado en el convento franciscano de Santa María de Jesús, lo mismo que lo había hecho él en su momento, y un burro, Benitillo. Dice el biógrafo Vallejo, visitaba todos los conventos de la provincia sin aparato alguno, es decir, con un solo religioso compañero de viaje y un asno en que transportaba su equipaje y que a veces montaba su compañero fatigado, mientras que él, Firmec, en su austeridad religiosa, siempre viajaba a pie, a no ser que se hubiera quejado por alguna enfermedad. Esta es la imagen de Cisneros de pie, con su hábito de franciscano, su burro, su ayudante, pues al morir Pedro González de Mendoza, en el año 1495, Cisneros, contra todo pronóstico, es nombrado a propuesta de la reina arzobispo primado de Toledo, responsabilidad que acepta de mala gana, pero que asume por esa obediencia, ese voto de obediencia que había contraído. Supone el inicio de un largo periodo de servicio a la corona, se convierte entonces en un verdadero príncipe de la iglesia. Dese cuenta que el señorío del arzobispado de Toledo, o el ser señor del arzobispado de Toledo, suponía tener jurisdicción de un estado dentro del estado, con más de 100.000 vasallos, rentas, posibilidad de nombrar más de 1.000 beneficios eclesiásticos, y ser señor de 300 villas, entre otras, Alcalá. ¿Y por qué se dice contra todo pronóstico? El arzobispado de Toledo estaba siempre, estaba destinado, como cualquier gran dignidad de la iglesia, a los miembros de las, a miembros de la alta nobleza, de la alta nobleza. Esto es un cambio total, y la reina no solo nombra a este pobre fraile, que es su confesor, pero es importante una cosa, que este fraile es un letrado, un letrado. Entonces, eso nos dice ya por dónde van, por dónde están yendo, la política de la reina, de los reyes, la reina que es la titular de Castilla, es decir, cómo está montando, cómo ha montado ese reino la reina. ¿Por qué? Es decir, y ya nos metemos en otra de las características de la personalidad de Cisnero, que es la de ser un eclesiástico y un letrado. Es decir, un representante de esos grupos de interés, de la de los grandes prelados, los grandes eclesiásticos, que junto con el cuerpo político y el gobierno central, constituyen uno de los tres agentes que ejercen su influencia en un Estado que en el tránsito del siglo XV al XVI todavía no es más que una estructura en proceso de formación. Es fundamental el papel de esos eclesiásticos y concretamente los arzobispos de Toledo que juegan un papel fundamental en la historia de España. ¿Por qué? Porque encabezan ese grupo de interés de la alta nobleza eclesiástica que en un momento determinado se ponen al frente de la sociedad. Son estos arzobispos, los de Toledo, junto con otros eclesiásticos, los que contribuyen a diseñar el programa político de los reyes. Un programa político que encarnan esos reyes en lo temporal pero que tienen una notoria entidad mesiánica. Por lo tanto, el separar Iglesia y Estado, que yo hago en el título de la conferencia para entendernos, eso no es así. La Iglesia, es decir, y el Estado, que no existe todavía, es todo uno. Por lo tanto, Cisneros había aprendido Cisneros asume un papel decisivo en el proceso de formación de ese Estado moderno. Por lo tanto, es él, estoy tratando de resumir y al tratar de resumir, no sé si les tengo miedo de no decirles todo lo que yo quería explicarles. Hernando de Talavera y Cisneros sirven a esa monarquía, digo, Hernando de Talavera y Cisneros como arzobispos de Toledo, hispana de Isabel y Fernando, esa monarquía goticista que se entendía entonces como un producto del esfuerzo finisecular de una cruzada anti-islámica. Los dos contribuyeron, junto con los otros eclesiásticos, a definir el carácter de esa monarquía. Por lo tanto, esos eclesiásticos son los artífices y los gestores de los programas más importantes del reinado de los reyes católicos. Para Hernando de Talavera y para Cisneros, el cuerpo político que encabezaba la monarquía era la encarnación en lo temporal de la propia iglesia y esto es la clave de ese concepto de Estado. Ese cuerpo político al que servían era el mismo cuerpo místico de Cristo que en su vertiente temporal se ordenaba como un reino, es decir, como una unidad política corporativa que se había constituido como el resultado entre el pacto entre el rey y el reino, pacto presidido y regulado por la divinidad. La monarquía, en consecuencia, desde tal principio constitucional, ejercía su preeminente soberanía sirviendo los designios de la providencia y esto no se puede separar pensando ahora Estado laico, Estado eclesiástico, esta definición es fundamental para entender la acción de Cisneros y la formación de la monarquía. ¿Cuándo irrumpe Cisneros en la vida pública? Además de todo lo que les he dicho. Pues entre los años, por una serie de casualidades, 1497 y el año, momento en que muere don Juan, heredero de los reyes católicos y 1517, momento en que llega a España Carlos de Gante, en ese momento Cisneros asume el control del reino. Estamos ante una crucijada decisiva que va a marcar el futuro de la historia de España. La muerte irrumpe de forma violenta en la casa de la reina, de la reina Isabel, entre 1.497 y 1.500. Desbarata sistemáticamente todos los proyectos en relación con la sucesión del trono que ella había planificado meticulosamente para evitar tensiones y asegurar la paz de sus reinos. Son esos tres cuchillos que el cronista Bernal le dice que atraviesan a la reina, el corazón de la reina. Es entonces cuando los derechos dinásticos recayeron sobre Juana, la tercera de sus hijas, que no estaba en condiciones de asumir el control del reino, el gobierno del reino con plena autoridad. La doble monarquía está a punto de deshacerse. Fernando queda relejado a la posición de simple reina de Algon y los bandos nobiliarios, los grupos sociales, los intereses económicos, procuran aprovechar el debilitamiento del poder real para recuperar posiciones perdidas. En ese momento y por esas circunstancias, por esas casualidades, Cisneros no solo se convierte en el principal consejero personal y político de los monarcas, sino que también sobrevivió a los dos monarcas católicos y asumió la regencia en los sucesivos momentos críticos sobrevenidos tras los regios fallecimientos en el año 1506 y 1516. Cisneros, entonces, aparece en este momento esa faceta de Cisneros que le sitúan como un estadista de la modernidad. ¿Qué concepto tenía Cisneros del Estado? Para él, el Estado debía ser respetado en todo momento en su prestigio y su autoridad. El Estado tenía que cumplir sus misiones fundamentales que eran defender a la nación contra posibles enemigos, mantener el orden público y la justicia y promover el bien común. Las experiencias que había vivido a lo largo de su vida y que les he mencionado antes, ese reinado de Juan II con los problemas que vive con la nobleza, ese reinado de Enrique IV que para lees lo que no tiene que ser la figura de Enrique Cuanto, un gobernante, esa prosperidad de Castilla y de los reinos en general de la península que él vive o que en época ya de los reyes cuando intentan a partir del año 1480 cortes de Toledo reorganizan el reino bajo esos principios de centralización administrativa, preeminencia de la monarquía y control de la nobleza. No es que anulen a la nobleza, los reyes les dan otro papel diferente y se basan precisamente en ese grupo nuevo, en esos letrados. Bueno, pues todas esas lecciones las pone en práctica. En esos años aprendió o adquirió esos años de experiencia la capacidad de diálogo y atracción de la nobleza que demuestra en sus años de regencia, la preocupación por el funcionamiento de la justicia, la creencia en la asimilación de los neoconversos, la fiscalización estricta de las rentas de la corona y más todavía la necesidad de reforzar la capacidad militar y policial de la corona al interior y exterior del reino. ¿Qué nos interesa? Que Cisneros es un personaje que da respuesta a esos miedos que yo les mencionaba al principio de mi intervención. Él, como gobernante, da respuesta a los miedos de esa cristiandad en Castilla. crisis de subsistencias, hambre, peste, bueno, pues se analiza y no podemos, no tenemos tiempo para, por mucho que quiera resumir, para hacer un balance de todo lo que Cisneros desarrolla, pero sí destacar que apoya la agricultura frente a la ganadería. Es decir, hay que destacar cómo Cisneros anima a abrir Alonso Herrera que escriba y publique, se publica en Alcalá un tratado de agricultura con el fin de fomentar ese sector de la economía. Crea apósitos para regular el abastecimiento de trigo y moderar los precios en época de carestía. Crea hospitales. En Alcalá tenemos ejemplo de todo ello, el hospital para estudiantes pobres, las constituciones, en las constituciones se establece un fondo de depósito de trigo para los años de carestía. Siempre esa preocupación por esas crisis de subsistencia, la pobreza que tanto le preocupa, es decir, que los profesores que tienen un bajo salario, los alumnos tengan un tanto de completar su salario con trigo, es decir, con granos. Bueno, pues todo eso es la respuesta a su deseo de conseguir la prosperidad de los reinos. Reinos, según dice un cronista, dice que ha placido a Dios, reinos que ha placido a Dios poner la gobernación en manos de su señoría, que su fin y santo propósito es conservarlos y enriquecerlos y acrecentarlos teniendo siempre celo al servicio de Dios y el bien común. Para ello, introdujo cambios en el sistema fiscal, en la administración de justicia, en el aparato administrativo, en manos de los letrados que procuró sanar, en el orden público, creó un nuevo cuerpo, esas gentes de la ordenanza, controló las órdenes militares, procuró defender las fronteras. Bueno, en definitiva, Cisneros, en esas regencias, en esos momentos que asume o que tiene que asumir el gobernar España, procura preservar el legado esencial de los reyes católicos, la autoridad del Estado y el prestigio de la institución monárquica. Ahora bien, su pensamiento y el de los reyes católicos que él sigue fielmente, parece muy distinto al que luego va a prevalecer con la casa de Austria. El nuevo monarca, Carlos, tiene de la monarquía un concepto tradicional y medieval. El rey debe apoyarse en el estamento privilegiado, en la nobleza, esa nobleza que los reyes, la reina Isabel y Cisneros habían controlado en sus aspiraciones de disgregación del reino. Cisneros apunta un concepto moderno de Estado, independiente de los grupos y los partidos. El Estado debe imponerse a todos en aras del bien común. No se trata sólo del servicio del rey, sino del bien del reino, lo cual sugiere que en algunas ocasiones puede haber contradicción entre el rey y el reino. Para Cisneros, como para la Escuela Española de Filosofía Política, el reino no era del rey, sino de la comunidad. Por lo tanto, el reino no era un bien patrimonial que el monarca podía disponer a su antojo. El monarca tenía que cumplir un oficio en virtud del pacto tácito que existía entre él y sus súbditos. Este es un concepto muy moderno de Estado, el servicio del Estado como función pública. Para su tiempo estará una novedad. Cisneros es un precursor, como señala el profesor Josep Pérez, pero muy aislado. En la España de los Austrias, los agentes del Estado están sobre todo o estarán al servicio del soberano más que del Estado. Lo que procuró Cisneros sin lograrlo fue adelantarse al que iba a ser el concepto moderno de la política, el servicio de Estado como función pública. Dejó al nieto de los reyes católicos un Estado respetado y fuerte, un legado que no pudo transmitir a Carlos personalmente, puesto que murió antes de encontrarse con él. Junto a esta faceta de estadista que representa la modernidad, aparece la que considero, no yo, sino yo creo que la historiografía en general, la faceta más importante de su personalidad, que es la de reformador. Y esa faceta de reformador tiene sus raíces en el pasado, en la tradición medieval. Esas dos facetas, esas, eso, lo nuevo, lo antiguo, lo viejo, como quieran llamar, que aparece en su personalidad. Él es un eclesiástico, se lo he dicho en varias ocasiones, fruto de su época, convencido de que lo que urge es reformar la disciplina y las costumbres del clero. Hay que formar al clero. Cisneros fue el protagonista personal y oficial de la reforma eclesiástica impulsada desde la segunda mitad del siglo XV por Talavera y otros eclesiásticos y que él continuó en el arzobispado de Toledo a partir de 1495 cuando sucedió a Pedro González de Mendoza. Es a partir de esos años cuando aparece o adquiere o se engrandece o adquiere volumen como quieran llamar su figura como reformador. Le quedan sólo 25 años de vida. Bajo la púrpura arzobispal se oculta el hábito franciscano y protagoniza entonces múltiples acciones que hay que juzgar o que hay que interpretar desde ese prisma de su papel como reformador, de su acción como reformador. ¿Cómo le podemos definir? Un faile reformador como un contemplativo admirador y discípulo de Ramón Llull y de Sabonarola y al mismo tiempo como un hombre de acción. Los dos aspectos no son incompatibles. Desde este punto de vista Cisneros se nos aparece como un hombre que tiene una visión ideal de lo que debe ser la vida, de lo que debe ser la sociedad. De ahí los objetivos que se propone realizar. Reformar la Iglesia, la cultura, la política, la sociedad en definitiva. Ese ideario coincide con el ideario de los reyes, sobre todo de la reina. Es conocido y aceptado el carácter reformista de la política de Fernando y de Isabel. Sabían muy bien que sus aspiraciones no podían convertirse en realidad si no se les integraba en un programa de renovación moral y religiosa de la sociedad, especialmente del clero. Consideraron los reyes que un clero renovado, activo, sin preocupaciones feudales, podía ser el mejor aliado de la corona y por ello, desde el principio de su reinado en 1474, elaboraron un amplísimo programa de reformas eclesiásticas. En 1486 escribieron los reyes a Alejandro VIII exponiéndole los tres pilares de su acción política en materia de religión, que era expulsar a los musulmanes, estirpar la regía y reformar la vida monástica. Por lo tanto, cuando Cisneros toma las riendas de la conciencia de la reina Isabel, lo que hace es auspiciado por la reina acelerar y consolidar un proceso de reforma interior de la iglesia y de regeneración de los laicos que ya estaba en marcha. La reforma del clero era algo tan sentido por todos como impulsado por la reina Isabel. Para reformar la vida monástica, los reyes católicos necesitaban facultades, entre comillas, que era lo que pedían al papa, la adhesión del papado. No podían dejar el poder que tenía la iglesia al margen de esa centralización política que habían emprendido, no solo por la influencia moral sobre el pueblo, la influencia moral de la iglesia se entiende sobre el pueblo y su papel en la educación, sino también porque era una potencia feudalizada. La iglesia tenía rentas, vasallos, privilegios, jurisdicciones. Su política se centró en la provisión de cargos eclesiásticos, especialmente de los obispados, en la delimitación de la jurisdicción eclesiástica, en las inmunidades personales y reales, en la nacionalización de los beneficios eclesiásticos y en la reforma moral del clero regular y secular. Cuando Alejandro VI, el papa Alejandro VI ascendió al solio pontificio en el año 1492, no sólo autorizó la reforma de los religiosos de Castilla a los reyes, sino que la dejó en sus manos. Los reyes son los que van a protagonizar esta reforma. Fue el papa quien inició un profundo este papa Alejandro VI quien inició un profundo proceso de reforma monástica en España en estrecha colaboración con la monarquía. Este es un capítulo de ese proyecto común entre papado personalificado en la figura de Alejandro VI la monarquía castellana y el arzobispado de Toledo ocupado por Cisneros. Y esa política se va a desarrollar en relación con la creación del nuevo Estado y Cisneros tiene un papel muy claro del papel de la monarquía católica en la iglesia católica. Esa monarquía el papel que tiene es la de ser campeona de la reforma universal de la iglesia. Cisneros se emprende inmediatamente después de ser nombrado arzobispo de Toledo la reforma del arzobispado a través del sínodo de Alcalá de 1497 luego el de Talavera y la promulgación de unas constituciones. Asume con vigor otra de las riendas tradicionales de los prelados toledanos que es la presencia en Andalucía sobre todo en Granada como sus antepasados hicieron en Sevilla los arzobispos de Toledo Hernando de Talavera y luego Cisneros quieren ser artífices del nuevo orden político granadino y Cisneros se va a empeñar a fondo en este proceso. Y por el módulo de Granada mirará a otras nuevas tierras de la Colona las plazas del norte de África las islas del Atlántico y sobre todo las Indias todo dentro del marco de esa monarquía de los reyes católicos. Le rodea un ambiente milenarista y profético del que él participa la expedición de Orán será el preludio de la conquista de la casa santa de Jerusalén y la transformación del Mediterráneo en un mar cristiano porque los ideales de cruzada y de reforma estaban muy unidos en el ánimo de Cisneros y a partir del año 1511 concuerdan con los del rey Fernando que asume la organización de la gran cruzada de la monarquía. El binomio reforma y cruzada sintetizan los intereses o las inquietudes del cardenal y pasan a formar parte del programa monárquico. Cisneros como servidor de esa monarquía hispánica de los reyes católicos cuyo ideario contribuyó a definir fue el artífice y gestor de los programas más importantes del reinado como encajar lo hispano en lo que era genuinamente europeo es decir en lo cristiano. En su ideario reformador la iglesia y la monarquía necesitaban un hombre nuevo que tenía que ser cristiano de espiritualidad reformada y humanista y que consideraba y que considerara que el mejor servicio a Dios era el de servir a los reyes que lideraban un ideal de cruzada. Hay que enmarcar en este contexto cuestiones como la expulsión de los judíos las conversiones más o menos forzadas de los musulmanes en Granada y el recelo hacia los cristianos nuevos o la vigilancia de la ortodoxia. Lo más dramático está en las indias en la situación de esa nueva cristiandad que quiere que se está creando en el Caribe esos indios por los que él se preocupa y pone ilusión por cambiar las estructuras que ahí se están creando pero eso será objeto de las diferentes conferencias de este ciclo. Cisneros protegió a los grupos de devoción que comenzaban a surgir en Castilla en torno a algunas beatas como las de Piedraíta precursora de los alumbrados favoreció nuevas vías de espiritualidad publicando libros como el de Ludolfo de Sajonia El cartujano Vidas de Santa Catalina Las obras de Santa Ángela de Foliño Los grados de Juan de Clímaco es decir los libros de San Vicente Ferrer todos ellos expuestos en Alcalá hace dos años en esa exposición que se realizó en la Universidad con motivo de la conmemoración de la impresión del primer libro de la Biblia Políglota Bueno pues que nos interesa que toda esa literatura espiritual está escrita en lengua vulgar y todos esos libros que les he mencionado después años más tarde en el año 1559 el inquisidor general Valdés los incluirá en el índice de libros prohibidos por lo tanto dése cuenta que a la hora de decir estoy tratando de dar otra imagen de ese Cisneros como persona autoritaria etcétera etcétera que se tiene de él Juan de Vergara que fue su secretario y que fue procesado como alumbrado y erasmista confirma el interés de Cisneros por toda esa temática espiritual que les estoy diciendo y dice tenía grande espíritu de las cosas de Dios y aficionábase a personas espirituales y contemplativas y de extraña y extremada vida y conversación y hacía mucho caso de revelaciones y transportamientos de personas devotas por eso algunos autores han dicho que utilizó la inquisición fue inquisidor general como medio de controlar la paz social y la cristianización de los conversos y para la tutela de las personas y grupos religiosos espiritualistas que comenzaban a despertar sospechas de alumbradismo todo hace pensar según dice el padre García Oro que en la mente de Cisneros la inquisición tenía una orientación más pastoral que judicial Otro elemento que hay que incluir en esta reforma de la Iglesia del Reino es la cultura y la educación Los monarcas la reina sobre todo junto con los grandes prelados que colaboran con ellos en la tarea de incluir a la Iglesia en su programa político especialmente Talavera y Cisneros eran conscientes de la educación y de la cultura para la formación del nuevo Estado y de las clases dirigentes Isabel se implicó personalmente en el desarrollo cultural de Castilla durante su reinado su interés por la lectura por el latín por la formación intelectual de la nobleza así como su mecenado cultural es de todos reconocido En el acuerdo para la gobernación del Reino de 1435 ya estableció a petición de la reina que a las personas que se postulase para ocupar los cargos de la administración eclesiástica tenían que ser letrados y en el concilio general celebrado en Sevilla en el año 1474 punto de partida de la reforma hubo toda una serie de disposiciones en relación con la reforma que implicaba elevación cultural del clero y de los fieles La preocupación de los monarcas por la reforma alcanzó a las universidades que presentaban un estado desalentador cuando accedieron el trono Para ellos no había duda que apoyar a la universidad representaba un proceso de elevación intelectual moral y científico que había de redundar en beneficio del naciente estado unitario y por ello la reforma de los estudios universitarios ya existentes y el establecimiento de otros nuevos con sus cátedras y colegios entró en su proyecto político pronto iniciaron la tarea de limitar los privilegios universitarios y regular y controlar la vida económica perdón la vida académica en las cortes de 1480 se estableció el control del consejo real sobre los títulos universitarios y en 1497 Alejandro VI el papa a instancias de los reyes católicos encomendó a Cisneros y a Deza la inspección y reforma de las universidades de Salamanca Valladolid y demás estudios generales de su reino en la elaboración del modelo educativo de los reyes lo mismo que en otros en que su modelo político colaboraron esos personajes allegados a sus personas y a sus proyectos es decir esos grandes eclesiásticos Pedro González de Mendoza Talavera Edeza Cisneros por supuesto todos estos grandes personajes tienen en común su formación universitaria grupo en el que se basan los reyes para gobernar y esta circunstancia explica que el modelo cultural y educativo que propusieron y que dio forma a la política educativa elaborada y desarrollada a lo largo del reinado fuese sobre todo supraestatal los reyes como hemos visto tenían autorización para proceder a la reforma monástica y a la reforma del clero en ese programa o ese programa se centraba esencialmente en esa formación del clero formación en teología y en sagradas escrituras también en lenguas antiguas pero todo ello pero para formar al clero ese clero que tenía que asumir la reforma como su principal bagaje había que modificar muchas cosas había que aplicar un método humanista que era el que servía para ayudar para comprender mejor las escrituras el objetivo por lo tanto era conseguir clérigos piadosos que habrían de seguir el espíritu franciscano misionero y milenarista clérigos recogidos y observantes pero que de inmediato podían responder a la necesidad de acción que fueran activos esa es la idea de cruzada la iglesia militante que apoya a Cisneros había que instruir para ello al nuevo clero había que dotarlo de textos sagrados rigurosos nada mejor que profundizar en el estudio filológico gracias al que se podía construir el gran monumento impreso útil y verdadero es evidente que la Universidad de Alcalá nació por eso en ese contexto y gracias a la colaboración de los monarcas católicos Cisneros y el papa Alejandro VI surgió el proyecto de crear un nuevo centro universitario en Castilla concretamente en el reino de Toledo que respondía a los ideales políticos religiosos y educativos de los nuevos tiempos que todos compartían Cisneros fue el encargado de realizar ese proyecto y desde el mismo momento que accedió a la Mitra Toledana llevó a cabo diseñó lo que él consideraba el instrumento ideal para su programa reformador que era crear esa institución de enseñanza superior en Alcalá de donde él era señor su idea crear una institución eclesiástica que le base el nivel espiritual y cultural del clero por medio de un organismo completo de enseñanza elemental y superior y con una orientación fundamentalmente teológica por eso creará una institución nueva con una concepción y finalidad y sin ninguna distinta a las anteriores y sin ninguna conexión con las universidades tradicionales plasmó esa creación en su villa de Alcalá del que ya les lo acabo de decir al señor jurisdiccional Alejandro VI autoriza a Cisneros a crear un colegio dice situado en la ciudadela de Alcalá de Hinares en la diócesis de Toledo perteneciente a tu mesa arzobispal lugar famoso y muy conveniente idóneo para ello con abundancia de vituallas y aires saludables en el que los arzobispos de Toledo acostumbraban a reunir su curia metropolitana y en la que ya hay creadas algunas cátedras en ciertas facultades para que algunos enseñen en ellas bueno pues Cisneros quiso hacer en Alcalá realidad su modelo de ciudad del saber y para ello planificó todos los detalles de su creación desde el lugar más adecuado para su emplazamiento la urbanización del mismo hasta la motivación fundacional los textos normativos el plan de estudios y su financiación y eso lo hace en el marco de esa tradición cultural europea perdón esa tradición cultural europea y castellana por una parte y por otra la coyuntura del siglo XV al XVI y con la preocupación de la pobreza como obstáculo para el estudio sigue en este contexto y siguiendo esa tradición cultural europea el modelo educativo colegial propio de los eclesiásticos reformadores europeos y castellanos ese modelo colegial a imitación del modelo San Clemente de Bolonia que se desarrolla en Castilla con España entre los siglos XV y XVI impulsado por esos grandes prelados castellanos reformadores lo que busca es elevar la educación en la sociedad española y muy concretamente la formación cultural del clero como ejemplo como modelo está el colegio de Portacolegues y Güenza y sobre todo que impulsa o que apoya también Pedro González de Mondeza el colegio de Santa Cruz de Valladolid por lo tanto que buscaba que se buscaba en estos colegios facilitar el acceso a los estudios universitarios a estudiantes pobres que recibían una beca en régimen de internado tras ser seleccionados entre quienes reunieran unos requisitos muy concretos que tenían en cuenta tanto las circunstancias personales como familiares pero sobre todo la condición de pobreza este proceso no hubiera podido realizarse como le he dicho antes sin contar con el apoyo del papado y va a ser Alejandro VI el que respondiendo a una primera petición de Cisneros en el año 1498 responde con sucesivas bulas en que autoriza la creación de ese colegio universidad en Alcalá es un proceso documental que se inicia en el 98 y acaba en el año 1517 con la constitución o con la promulgación de las constituciones de los colegios de pobres la bula no tiene desperdicio no se la voy a leer porque sería un poco largo pero la autorización de Alejandro VI que es lo que me interesa destacar se basa en la argumentación que el propio Cisneros elabora y que elabora de acuerdo con esa tradición medieval de esa cultura eclesiástica que arranca del siglo XI de la reforma gregoriana y en esa argumentación está la exaltación del estudio y la ciencia como medio y fin como tesoro más preciado que puede alcanzar el hombre contrapuestos a la oscura ignorancia en segundo lugar está la argumentación de la utilidad del estudio como medio de ascenso social y finalmente el binomio pobreza caridad hay que proporcionar medios a quienes desean dedicarse el estudio con objeto de que no se vean apartados de su propósito por la pobreza lo que constituye una obra de caridad bueno pues con esa argumentación el papa permite a Cisneros crear su colegio las enseñanzas de las facultades de teología derecho canónico y artes proponiendo como modelo el de San Bartoloméu de Salamanca en cuanto a un modelo organizativo y para la enseñanza en las facultades propuestas el modelo de Salamanca y Valladolid ese nuevo colegio alcalaino quedaba configurado con un carácter fundamentalmente teológico en el que se excluían los estudios de derecho y en el que se estudiaban o quedaban como subsidiariamente como los estudios de derecho canónico ese colegio por eso les decía colegio universidad en el caso de Alcalá crea toda una universidad todo un gran complejo educativo que depende del colegio mayor de Sanil de Fonso y que se completa con multitud de colegios menores o de pobres en el que estudiaban los colegiales antes de que en el colegio mayor era necesario elevar la formación de los fieles en general y del clero en particular que había abandonado los estudios de teología para interesarse por materias jurídicas que proporcionaban un puesto en la administración civil ese hombre nuevo que les describía tenía que conocer los fundamentos de la religión católica para poder formar para predicar para debatir para defender sus principios y por eso se impulsan los estudios de teología unos estudios de teología muy novedosos en Alcalá puesto que se imponen se implantan las tres vías que son las tres escuelas fundamentales la de Escoto la de Santo Tomás de Aquino y la de Guillermo de Ocan además de estos estudios de teología que podía hablarles mucho más pero ya voy a resumir el centro de esa teología era la Biblia abordada ahora con todo rigor bajo las nuevas exigencias del humanismo el símbolo más evidente de esa perspectiva es la gran empresa de la políglota en Alcalá verdadera labor del equipo de hebraístas helenistas y latinistas escogidos y llamados por el cardenal entre mayo y septiembre de 1502 y que dispusieron de las mejores fuentes de toda una serie de códices comprados o copiados en la misma Alcalá pero sobre todo comprados por Cisneros estos miembros de la llamada Academia Bíblica en ocasiones llegaron a compaginar su trabajo de edición de conseguir un texto fiable y que es esa Biblia con el de impartir lecciones en la Universidad de Alcalá desde el primer curso que se inauguró en el año 1508 Cisneros fue mucho más que el mecenas y editor de la Biblia Políglota él mismo asumió la dirección de la obra estableciendo unas normas muy estrictas el principio editorial que se hallaba detrás de cada equipo era construir el texto más perfecto basado en los manuscritos de que se disponía para los textos hebreos y arameos contó con la colaboración de tres conversos Alonso de Zamora el primer catedrático complutense de lengua hebrea el médico Alfonso de Alcalá y Pablo Coronel de los textos griegos se ocuparon el cretense Demetrio Ducas primer catedrático de griego de la universidad el vallisolitano Hernán Dúñez el pinciano también conocido como comendador griego sucesor en la cátedra de lengua griega del anterior y Diego López de Zúñiga la corrección de la versión latina corrió a cargo de Nebrija la impresión de la Biblia en varias lenguas requería un impresor excepcional y ese fue Brocar ya unos años antes en el año 1502 Cisneros había propiciado Alcalá la llegada de un impresor Estanislao Polono para editar precisamente esa vida de Cristo de Sabita Cristi de el cartujano Liudolfo de Sajonia y traducido por el fraile por Fraile Ambrosio de Montesino y que en esta edición tuvo un protagonismo muy directo la reina lo mismo que en otras ediciones que se hacen en Alcalá esta llegada o la llegada de este impresor y la publicación de este libro es el inicio de toda una política libraria basada en ese recién invento de la imprenta que Cisneros aprovechó para difundir sus proyectos culturales su ideario reformador y utilizó como propaganda de ese poder político de esa monarquía que él ayudó a cuyos proyectos ayudó a construir en menos de un lustro se imprimieron los seis volúmenes el primero fue el Nuevo Testamento aparecieron después los demás y en toda la obra los seis volúmenes se culminó el 10 de julio de 1517 se cuenta que Cisneros al presentarle Brocal ese último volumen afirmó a la verdad aunque hasta el presente llevado a cabo muchas empresas duras y difíciles por la nación nada es tan de mi agrado por lo que debáis felicitarme con más efusión que por esta edición de la Biblia la única que abre las fuentes sagradas de nuestra religión más que necesaria en este momento el cardenal vio terminada esta gran obra pocos meses antes de su muerte y precisamente después de su muerte él quiso enterrarse en la capilla de su colegio universidad y dice donde quiera que me halle la muerte pido que mis restos sean trasladados a mi capilla de San Ildefonso que yo fundé en Alcalá bueno pues esto con todo esto les he presentado la figura de Cisneros en muy poco tiempo mucha información ese Cisneros o ese cardenal o ese fraile reformador como quieran llamarle que con el ejemplo de su vida era el prototipo a seguir sirvió la Iglesia Universal como reformador de conventos a la monarquía con sus programas providencialistas colmó todas sus expectativas de fraile soldado interactuó con los reyes sus señores como fraile y como su servidor en lo temporal y encarnó a la perfección la síntesis de todos aquellos proyectos bueno muchas gracias aplausos